Bienvenidos, esto es Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón. Hoy con una situación excepcional, dos chicas y un chico. Pueden retirarse ya mismo entonces las máscaras perrunas. En instantes comenzaremos a grabar. Adelante, música por favor. Hoy no quiero desilusionarme Para siempre quiero enamorarme Preséntame a tu amigo Me da cosquillas en el ombligo Como cuando me metí al mar ¿Por qué arrugaste la frente? Es que tienen algo pendiente Los dejo Mañana me contás Amanece y cantan las aves Las escucho para no recordarte Hoy no quiero desilusionarme Para siempre quiero enamorarme Pero ¿Quién es esa chica? Está sola y parece aburrida La llevo al desayunar A esta hora, ¿a dónde van ahí? Tomaba tanta cerveza Que se puso a llorar en la mesa Buscaba la felicidad Amanece y cantan las aves Tan fuerte no logro serenarme A ver esos piscicatos Amanece y cantan las aves Te escucho pero no vas a hablarme Se supone que hoy Conocerí a alguien como vos Con temas de conversación Y yo podría opinar de vos Podés decirme qué pasó Hoy no quiero desilusionarme Para siempre quiero enamorarme Hoy no quiero desilusionarme Mañana puedo analizarme